hola qué tal queridos de developer si queridos fans mi nombre es jefferson maldonado y estás en youtube.com hoy con la primicia nuevamente de que tenemos un nuevo curso en nuestra plataforma así es queridos de developers hoy les presentamos el curso de reserva de citas médicas con amelia booking y divi integraremos todo el poder de amelia booking que es un plugin que nos permitirá crear un sistema de reservas completamente personalizado con todo el poder de diseño que nos ofrece divi pero allí no se queda la cosa nada más también te enseñaremos a crear un directorio médico justamente usando todo el poder de divi machine que acaba de actualizarse a su versión 4.0 conoceremos amelia profundidad veremos todas las opciones de personalización y de sistema de reservas que nos ofrece amelia haremos integraciones particulares entre amelia y divi usaremos todo el poder de sus shortcuts para poder integrar todos los sistemas de reserva amelia en cada una de las páginas de divi maquetaremos múltiples páginas con divi como la página de home la página de about la página de departamentos médicos sistema de reserva entre otros y además de eso como en todos nuestros cursos haremos header y fuller personalizado y también página 404 con este curso aprenderás a hacer un directorio médico con un sistema de reserva de citas médicas completamente implementado con amelia booking y divi y además de eso también implementando integraciones como zoom google calendar o sistema de pago de reservas con paypal stripe o woocommerce todo eso lo aprenderás desde ahora mismo entrando en yo xd puntocom y buscando nuestro curso que está publicado ahora mismo en nuestra plataforma así que si quieres aprender a hacer un sistema de reservas con amelia book ni divi ve a yo xd puntocom y nos vemos en el curso hasta luego